Se han declarado 72 casos de estas personas importados, de los que 63 son menores, 5 pertenecen a una misma unidad familiar y 4 son adultos. La ciudad ha decidido también, para evitar una propagación de los contagios entre residentes, agrupar a estas personas en una de las naves del Tarajal y se están ahí llevando también a los que estaban en Piniers aislados y van a formar parte, van a ser trasladados, como digo, a esa nave del Tarajal en el día de hoy.